Bueno, 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 una nueva jornada Sporting de Gijón al Corcón, hoy vamos a reaccionar a Estoico. ¿Qué pasa manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, pues como ya os he explicado, a una nueva videoreacción. Ya sabéis que semanalmente reaccionamos a un jugador del equipo rival del Sporting de Gijón. Como nota mental, antes de que nos metamos con el tema, espero que dejes tu like, espero que te suscribas y si mañana vas al Molinón y quieres verme, entraré por la puerta de prensa. ¿Por qué? Pues porque mañana estaré retransmitiendo por la radio el encuentro con Luis Ed, ¿vale? Ya sabéis que habitualmente suelo ir a la cabina 12, vamos allí, retransmitimos el partido en directo por la radio y bueno, pues todos vosotros lo podéis escuchar, tanto si sois de Asturias por la radio normal como si sois de fuera por internet. Os dejaré abajo un link por si queréis, pues básicamente mañana a las 4 de la tarde, hora española, escuchar el partido con mis dulces comentarios, con mis maravillosas aportaciones, con mis pinceladas delicatessen. O sea, algo espectacular. Así que bueno, eso, lo tenéis abajo y también, bueno, pues recordaros que este fin de semana voy a darle a FUT Champions, con lo cual estaremos en Twitch, ¿vale? En directo en Twitch. Así que si queréis verme con los lloros del FIFA, pues ahí lo tenéis también, abajo, en la descripción. Ahora sí, vamos a reaccionar a Stoikov, que antes de nada tengo que matizaros que Stoikov no es búlgaro, ¿vale? No es hijo de Stoikov, mítico del Barça, no tiene nada que ver con él, es español, pero le han puesto este mote. Vamos a ver un vídeo que es una recopilación de sus goles con la Real Balompédica Linense. Es el mejor vídeo que encontré, de mejor calidad, y bueno, pues es lo que hay. Ahora mismo en el Alcorcón lo está haciendo bastante bien, creo que ya lleva 5 goles, y bueno, esperemos que no nos vacune mañana, ¿vale? O sea que, venga, vamos con el tema. Juan Diego Molina Martínez Stoikov, ¿vamos allá? Bueno, empezamos con los resúmenes, ahí vais a ver el año y el partido, o sea que mira, de cien este resumen, ahí veis, bueno, buen regate, y la mata bien con la zurda, bueno, buen gol, ¿eh? Buen gol, buen gol, empieza fuerte la cosa, ¿eh? Empieza la cosa chingona. Balón a dos, carizuno, ojo, ¿eh? Vamos a ver, a ver qué tal por aquí, pim, pam, encarando, pasecito, la deja, uy, que bien la dejó pasar el rival, o sea, el rival, sí, el compañero, que bien la dejó pasar el compañero, pero el rival, ¿qué coño va a dejar pasar el rival, compañero, hombre? Sí, 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 muy bien, ahí. Balón a tres, jumilla, ¿eh? Ojo, aquí estamos viendo fútbol de segunda vez. ¡Oh, por favor! ¡What the fuck! O sea, ¿qué? De taquita lo que se han juniado. Pero bueno, hermano, tremendo mirle, ¿eh? No ponen replay, pero tremendo mirle. Tremendo mirle. Bueno, a ver qué hace aquí el defensa. Bien, bien, buenísima. Bueno, 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 lo del defensa ese es para que coja al entrenador y le diga, mira más todo donde ven, no vas a jugar más. Mismo partido, se la pincha. ¡Hostia! ¡Hostia la rotura! Hablábamos de la rotura de Messi a Boateng, poco se estaba hablando de la rotura de Stoikov a ese men, ¿eh? Contra elegido, vamos a ver. Ellos de penalti ahí, no quitan nada, y de cabecita y gol, bueno, pues ahí. Ahí están. Bueno, bueno, de momento estamos viendo buenos mirles. Mira, mira qué hace ahí, lo celebra como un ninja haciendo la de... así. Bueno, bolona jumilla. Autopase por encima. ¡Oh, qué bien, tú! Bien, buen amigo el defensa. Buen amigo el defensa que además se había hecho una mano como un templo ahí. Y manda a callar, manda a callar. Espectacular. Bueno, la defensa del jumilla... Bueno, si eres del jumilla, lo siento, ¿eh? Porque madre mía la defensa. A ver qué pasa aquí. Creo que va el pasecito. Creo que hay pasecito. Confirmamos pasecito. Y la empuja muy bien. Bueno, el pasecito es real, pero está bien empujada, ¿eh? Está bien, muy bien empujada. Y lo celebra lo Cristiano Ronaldo ahí o algo parecido. Contra la mancha real. Vamos a ver. Fútbol de muchos quilates, estamos viendo aquí, ¿eh? Tira en el centro. Aquí llega este men. Bueno, la volea que yo creo que intentó chutar, pero salió un pase, ¿vale? Un pase y la cazó muy bien. Una buena cazada de gol, porque yo creo que ese otro tío había reventado de golea. Es lo que hay. Bueno, otro gol ucú. Estamos viendo buenos goles de estoico. Feo, ojito. Otra contra la mancha real. A ver. Un pan. Se la pincha ahí de espalda. Conduce. Y con la zona. Veía. Pal de estos. Bueno, pues la verdad que de momento estamos viendo que tiene buena arrancada por un juego de espaldas y que es bastante killer. O sea, está marcando goles de bastante killer. También ahí de cabeza. Muy bien al segundo palo. Bueno, bueno, tu tío estoico me está poniendo bastante nervioso, ¿eh? Lo estoy viendo yo mañana por el molinón y me estoy poniendo bastante tenso. La olla al horca. Bueno, otro defensa que es bello amigo. Pasa el hueco y... O sea, buen regate al portero. Buen regate y buena finalización con un defensa intentando llegar a la línea de fondo. Muy bien, la verdad. Salón a la espalda. Salve el portero. Regate al portero. Y la mata de cine. Bueno, lo tiene bastante claro, ¿eh? Lo tiene bastante claro. No tiembla. O sea, no se pone nervioso en el uno contra uno. 2016-2017. Volve a una cartagena. Al hueco ahí. Boom. Se azurda la pega bien, ¿eh? Relájate, Toico. La pincha ahí. Media vuelta. Joder, clásico gol del FIFA que dices tú. Pero si está mirando para atrás, joder. Mérida. Pasa el hueco ahí. Al loro como llega el lateral o el extremo. Y muy bien de cabeza, la verdad. No, si escuchas. Y ahora mismo el gole es mejor delantero del mundo, Toico. Contra la granada, ¿eh? No veo ni el balón, loco. Vale, pase de la muerte. Contra las palmas al décimo. ¡Pum! Ahí la pincha. Traca atrás. Vaya golazo. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Qué golazo, tú. Este, Toico, chico. Oye, cálmate un poco, ¿eh? Cálmate un poco. Joder, que me irle, baby. Penalti. Con el Alcorcón creo que marco alguno de penalti, ¿eh? No sé si marco uno de Panenka en el 95, me suena o algo así. Puede ser. A ver, no estoy seguro, ¿eh? Pero me suena de haber visto algo así. Ojito, ojito el sombrero. La continuación, la continuación. Bueno, vaya golazo. Bueno, vaya golazo. Desde medio del campo, tirando sombreros. Con la derecha. Ojo, no, nada mal, ¿eh? De falta también, ¿no? Vale, portero crack. Vale, portero croc. Vale, portero creg. Vale, portero cric. Vale, portero croc. Buenísima. Buenísima. A ver aquí con la cámara satélite. Qué bien se adelante y qué bien arremata, chico. La verdad. Otro penalti. Pum. El portero ni se tira. Espectacular. Contra el Murcia ahora. A ver. Bueno, de cabeza de Vaselina. Joder, joder, estoico. Joder, joder. Pues nada, gente. Acabáis de ver lo mismo que yo. Miedo. Me está dando ver a este tío mañana en el Molinón. Porque, joder, vemos que marca goles en velocidad. Goles de Vaselina. Goles de cabeza. Goles de latigazo. Que no hace mal los desmarques. Que la controla bien de espaldas a portería. No lo sé, Rick. Esperemos que mañana tenga mal día. Pues nada, gente. Ya sabéis. Próximo rival Elche. Tenéis que dejarme abajo. Jugadores del Elche. A los que os gustaría que reaccionara. El que más votaciones tenga. O el que mejor vea yo que hay calidad de vídeos. Será el que reaccione. Recordamos que mañana meteréis por el Molinón. Tendréis el pospartido. Igual me animo incluso a un vlog del día. Hay que ver un poco cómo va la movida. Y recordad. Champions en Twitch. También mañana voy a sacar un sorteo en principio en Instagram. Así que seguidme por allí. O sea, os reparto juego. Twitch, Instagram, YouTube. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Hasta mañana. chau. chau. ¡Suscríbete al canal!